El apoyo a los mayores fue el tema central del encuentro informativo con Nieves Díaz Fernández, la cual nos dedicó unos minutos posteriormente. Primero que todas las alumnas y los alumnos sepan que hay vida después de esto, que se puede trabajar, en este caso de trabajo social, que fue lo que yo estudié. Y segundo, en este caso vamos a hablar de programas de personas mayores, que sí que no nos podemos estancar en cosas súper básicas, sino crear una red de apoyos más importante, que al final es lo primordial. Nos habló de las actividades de sensibilización, memoria, autonomía y activación que realizan con los mayores de la provincia de León. Para mí ha sido muy interesante, además se ha abordado de una manera muy dinámica, así que he quedado muy contenta con la actividad y sé que a los alumnos, por las caras y los comentarios que han hecho, les ha resultado muy interesante. Los alumnos de Sociología y Trabajo Social participaron activamente en el encuentro.